Y bueno a todos gente de 3 estáis, soy mi secretario 10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una partida con Papo, MC y con Canecro, vale, ya sabréis quiénes son, si no sabéis quiénes son tenéis abajo los links, vale, de sus canales Estábamos jugando el otro día y la verdad es que esta partida me la guardé porque no solamente la gano sino que todas las rondas, vale, absolutamente todas las rondas Pasa algo increíble, hacemos estrategias nuevas, nos pasamos la ronda súper rápido de forma increíble, vais a flipar, es una partida increíble del principio a fin No recomiendo literalmente que os saltéis ningún minuto porque es que es la risa Y nada gente, espero que os molen mucho el vídeo, dejar un like que os agradezco muchísimo y nada, suscribiros al canal que estamos muy cerquita de los 600.000 Y si queréis ver más directos pues abajo también tenéis el link de mi canal de Twitch que hago directos y victorias cada día En fin gente, nos vemos el próximo vídeo, espero con mole y lo dicho, comentadme que os parece el vídeo, chao, chao Increíble lo que acabo de... Madre mía, que locura acaba de pasar Madre mía Vale, vale, vale Ha sido el mejor comienzo que he hecho nunca aquí, o sea, increíble Cuidado Vale, corre Perfecto I think my team is very good in parkour And I win We win And... Ok Voy a intentar hacer esta la del costadito, eh Venga, venga, esa es la buena Ah, no me sale Eso sí Madre mía, no sé cuánto tiempo habré hecho, pero vale, me ha sido increíble Y lo que decía es que en todos los juegos, siempre al principio Todo el mundo tiene como... O sea, todo el mundo no sabe jugar, todo el mundo va en las mismas condiciones Pero cuando este juego, si cuando lleve un año, va a ser difícil clasificar hasta las primeras rondas O sea, va a ser... yo me imagino... No sé, cuando sepa ya todo el mundo moverse y tal... Será más difícil Claro Vale O sea, no solo será difícil al final, sino que las rondas normales también Y eso... no se mola también Claro, ya va a ser un mérito llegar al final, digamos Exacto Vale Izquierda Bien Eh, bueno, 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 bueno Rax Me está caído todo el mundo a la cabeza Bueno, espérate, un momento O sea, ya del primero Eh, sí, sí Vale, aquí me sé Una estrategia, ¿vale? Que... ahora veréis, ahora veréis Nunca me han salido los dos minutos Los dos minutos enteros, pero... ¿Cómo? Si tenéis cola... A ver, un momento A ver, a ver, a ver... ¿Quiénes somos? Vale ¿Quién no tiene cola? Yo, pero no quiero... no quiero agarrar porque soy muy bueno atrapando Vale Papo... Si me deja el gato jugar, yo voy con cola ¿Qué pasó? ¿Qué voy a decir? O sea, hay una estrategia que es... Eh... O sea, nos quedamos los dos como FK Y uno le tapa la cola al otro Ah, sí Ah, ok Mira, mira Vamos a... Bueno, es que este... Mira, mira, mira Ven aquí, ven aquí Pues ponte, ponte detrás de la cola Vale, ya verás como ahora Ahora todo el mundo pasará por delante y no a la vez Y en los últimos segundos tú pillas la cola y ya está Es que es increíble Es que... es muy bueno esto Y esto se puede hacer de tres, de cuatro... Si por ejemplo ahora... Si tú, canegro, vienes aquí al lado con cola y te pones mirando atrás Yo también... O sea, tapamos las dos colas y ya está Si? Voy para ahí A ver si pillo esta Que loco Que me están toreando Que no te vean... Que no te vean... Que no te vea nadie venir, eh Es que no tengo cola ahora mismo Es que... Es que puede pasar todo el mundo y se piensan que estamos sin esto Que entraba, vale Vamos perdiendo eh Vale, tengo una, tengo una Uy este la puede ver Uy la voy a dar la vez Uy, 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 uy Ade, estoy seguida Y los dos en cola No, sólo uno Es que ponerse de espalda con espalda Es más difícil porque no se puede caminar hacia atrás Entonces es difícil Es difícil Vale, ahora cuando pase aquí por al lado Mira el azul ese Cuando pase Mirale amarillo, amarillo, amarillo La te ha visto Ojo Y ya está Y ahora acabo los dos con cuna Es increíble No, esto no Bueno, hacía tiempo que no tocaba esto Dejamos a Papo que sea la cabeza pensante Ok, va Mira, otro hombre con Hoy he visto dos con esa skin de la beta Y se ve que se la daban a la gente Que jugaba la beta, pero yo jugué las dos betas Y no la tengo ¿Cuál es la de la beta? ¿Cuál es? Esa que es como un monigote de pruebas Una naranja Mira, mira aquí Esta en medio Ah, yo supongo que no la tengo yo esa No me juego la beta Esta es de la beta O sea, esta te la dan Se ha jugado la beta Pero yo la he jugado y nada Es raro, es raro Vale Por aquí Go No se sabe De tirar uno solo Ay, Dios Vale También me molaría Que hubiese como un marcador En todas las pruebas Si no solo en algunas De las personas que somos actualmente En la partida Que pusiese ahí Yo que sé 18 o 20 Para saber más o menos Cuánta gente quedamos Y eso Ah, claro Eso estaría bien Bueno, no, no Eso sí que me molaría Que cambiese el orden De vez en cuando En la rallada Pero eso no está Aquí, ¿no? No estoy seguro O ha muerto todo el mundo No, han quedado 7 Solo 8 Han muerto todo Me morí ¿Quién siguió? Ah, han muerto también Sí, es que yo Dije No sé cuál eres Me copié Vi un montón en uno Y me copié Sí, sí, sí Es que han muerto todo el mundo Ahí Justo Está para clipear Justo Y dije Era muy fácil Esta prueba Es mi favorita Pero después de que no toque El palo tan, no sé Le está borreciendo ya No, no sé Que este aviso ya Se me hace pesada Sí, no sé No toca la otra La nueva No sé por qué Aquí rentas al estar Encima de uno de estos Sí, ¿no? Sí Para luego Aterrizar Y ver a ver Dónde vas Hay uno que creo que ha bajado Abajo del todo Tener cuidado Es de gilicollas Tonto Esto quita de medio Quita de medio Vale Quedan dos aquí en azul No tengo azul para mí Bueno, sí, sí que tengo Wow No estoy dejando nada Estáis ahí Vamos Vale Ahí no se llega Vale Buah Buah Encima me caigo otra Porque estoy en el suelo Uy, ya Una mierda Eso lo haces para que caigan Y caigan directo al de abajo Es que si hay gente arriba No sabe rentable ir poco a poco Lo vi Lo vi en un En una guía En la cual una persona Te ha analizado a vos ¿En serio? Sí, sí, sí Porque antes de ayer Me puso a ver guías Ostras O sea, un ratito 10-15 minutos Me puso a ver videos Y hablaba de vos La persona Bueno Como me quedé solo Con todo esto amarillo Vale No, hay dos allá Estoy en mala zona Estoy en mala zona Vale Se ha muerto este de aquí Vale Eh Uy, ya Jodete, cabrón He ganado He ganado He ganado Dios 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 ¿Cómo ha ganado? ¿No tienes el vestido? El vestido de salto Cayó de cabeza ¿No tienes el vestido?